Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, yo soy Jursal, y este es un nuevo video de Roblox. Y bueno, si se preguntarán que por qué estoy hablando tan bajo, pues yo lo sé. Pero lo que sé es que no puedo subir el ruido de mi voz. Y bueno, este video es muy, muy, pero bastantísimo importante, porque Roblox nos ha sacado una información, pero muy, muy importante. O sea, esto sí tiene que ver con el evento, con el evento de la Monkey Skin, bueno, entre comillas, porque al parecer no va a ser así. ¡Gracias! Si has jugado eventos anteriores, sabrás cómo se hace todo esto o algo así. Y al parecer, chicos, hay una tienda donde podemos comprar skins por plátanos, muchos también pensaban eso, así que sí, va a ser eso. Entonces, van a estar baratas las skins, unas entre los cientos y otras entre los miles, pero no tantos miles, va a ser pocos. Entonces, lo que sí es que podemos descartar la Monkey Skin. Y sí, aunque pareciera muy triste, la Monkey Skin no creo que nos lo hubieran dado si son para los desarrolladores. Entonces, sí, yo sé que muchos pensamos que era la Monkey Skin por las bananas y todo esto, pero no. Al parecer, podemos descartar que va a ser la Monkey Skin. Y bueno, sí, básicamente va a ser una tienda que se va a comprar a base de monedas de banana. Y ya, eso, nada más. Pero la verdad sí fue una gran decepción para todos, que hasta los youtubers en las miniaturas tenían la Monkey Skin. La verdad, Rolver, no. Ahora sí que Rolver nos ha trolleado. Pero bueno, está bien igual. Sirve que nos podamos comprar skins siempre y cuando sean skins nuevas, ¿no? Porque si nos quieren dar skins que ya existían y están en la tienda, pues ahí sí estaría decepcionante el evento. Entonces, no, no creo, dudo. Pero tampoco creo que vayan a hacer tantas skins solo para ese evento. O sea, crear nuevas skins para un evento, pero muchas, muchas, muchas skins, que no es... Bueno, no sé, yo lo tengo en duda ahí, pero... Bueno, tal vez si lo haga Rolver, quién sabe. Pero bueno, lo más importante es que... Lo más posible es que sí no esté en la Monkey Skin, o a menos que esté en la tienda. Pero lo dudo mucho, lo dudo mucho que si no la podemos conseguir con un evento, la podemos conseguir comprándola. Entonces, no sé si, bastante decepcionante este evento. Por lo menos para mí. Pero, bueno, nos van a dar skins nuevas, que esto es lo bueno. Pero, bueno, muchas, muchas personas querían la Monkey Skin y, pues, creo que no se va a poder. Así que te invito a decir que si no te quieres perder ninguno de los videos de este evento, que, bueno... Básicamente ya es todo el evento, solo tienes que conseguir bananas y eso, a menos que saquen otra cosa. Voy a estar muy pendiente de eso. Y, bueno, ya se viene la actualización de verano y voy a estar también muy pendiente de eso. Porque probablemente vaya a haber eventos ahí también. Bien, entonces, bastante, bastante pendiente voy a estar para que todos ustedes consiguen todo lo que se pueda conseguir. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas estos videos. Así que espero que te haya gustado este próximo video. Si no, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis hermosísimos videos. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.